Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de First Dates. El vídeo de hoy se presenta por sí solo, otro plantón de los muchos que ya hemos visto. Se da una situación muy incómoda hasta que finalmente uno de los participantes decide irse. Pero es que además no se va de una forma convencional. Y es que deja plantada a su pareja de la forma más inesperada. No lo podéis perder, así que quedaos hasta el final. Y ya sabéis que si os mola el vídeo, deja tu like y suscríbete para no perderte ninguno. Os dejo con la cita. Me he tirado más de 10 años estudiando música, piano, toco la guitarra, canto, hago el patinaje sobre hielo, me encanta escalar. Tengo muchas aficiones. Creo que el tiempo libre tiene que ser invertido y no gastado. Coño, es Barbie esta muchacha, ¿no? Hace de todo. No sé cómo le da tiempo. ¿Qué esperas del día de hoy? Pues no sé, un chico majo, con sentido del humor, maduro, educado, cariñoso. Muy bien. Yo le pongo una sonrisa a la vida. De hecho, creo que cuando sonríes a la vida es cuando te vienen las cosas buenas. Sandra pide un chico majo, educado, con sentido del humor, cariñoso. Pide poco la tía. Y oye, ella dice que cuando le pone una sonrisa a la vida, la vida le sonríe de vuelta. Así que yo estoy seguro de que se lo va a dar. De que se lo va a dar, de que le va a dar un buen tío. Ella es Sandra, ¿vale? No me ha parecido del todo guapa, para mis gustos. Le veía súper, súper nervioso y físicamente no es mi tipo, no es mi atractivo. Pero bueno, he dicho, vamos a darle una oportunidad. La persona se lleva dentro y no fuera. A mí Sandra me da buenas vibras porque no le ha gustado físicamente, pero ella no se cierra en banda. Le da una oportunidad, quiere conocerlo y eso mola un montón. Esto es lo que no me mola, que a ti una persona no te atraiga físicamente y como no te atraes físicamente, pues ya, cerrado en banda, no queremos conocerla. Entiendo que has venido buscando algo muy específico que es encontrar pareja. Pero también la persona que tienes delante, yo creo que se merece otra cosa, ¿no? ¿Estás independizado o dices cuántos fans? Bueno, mis padres no pagan el piso porque todavía no han empezado a trabajar cuando termine el máster, pues... ¿Cuánto te queda para terminar el máster? Junio lo termino. Unos padres que le pagan a su hijo un piso entero, lo veo un poco de niño rico. A ver, es verdad que el alquiler en Madrid está bastante alto, pero igual es un piso a las afueras y lo está compartiendo, ¿sabes? Que no sé, a mí me parece un poco atrevido juzgar al tío por eso. ¿Y de qué quieres trabajar? Pues mi sueño sería director deportivo. Gestionar la plantilla, los fichajes... ¡Ostras! Eso es afrontar muy alto, ¿no? Se quedan callados, todos incómodos. No estaría mal que él le preguntase a qué se dedica a ella, ¿no? Que todavía no lo sabemos. Yo de primeras necesito como esa conexión física y si no conecto físicamente, pues intento hablar lo mínimo porque no tengo ganas. Pues vaya mentalidad con la que viene el programa, ¿no? Si me gusta, guay. Y si no, me callo y a tomar por saco. Yo creo que hay que echarle un poquito más de gana, ¿no? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues ir al gimnasio, ir al monte, quedar con los amigos... Y así. ¿Te gusta la escalada y...? Nunca he hecho. ¿Te tengo que llevar? Sí, sí. Como, sí, sí. Pero como que no tenía muchas ganas el de hacer nada conmigo. Además que yo creo que el chaval no tiene ningún temor en demostrarlo. Está ahí como un cono. No hace nada. ¿Qué buscas en una pareja ahora? Pues vivir el día a día, pues respetándolos. Y pues a mí me gustaría un día sentirme querido, ¿no? Y las cosas. Yo he hecho mucho en falta que él se interese por la vida de ella. Porque al final ella está llevando la batuta en toda la conversación. Yo no sé ya qué más le va a preguntar al chaval. Me he sentido bastante incómoda, pero porque sentía que todos los temas de conversación los estaba al final sacando yo. Totalmente, ¿eh? Además que no es la primera vez que pasa en Fair Day. Hay gente que va al programa como el que va a una tómbola a ver si me toca el premio gordo y si no me toca, pues bueno, aguantar la hora aquí sentado sin hacer nada. No aporto nada y se acabó chipmum. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Alex, estás perdiendo el tiempo porque no hablas, tío. Es que has ido a perder el tiempo, has ido a mirar las paredes. A que te saquen conversación no mola, tío. Esas cosas no molan. Estás feo por la persona que tienes delante. ¿Qué tal te ha parecido? No sé. A ver, yo te explico. O sea, personalmente muy bien, pero atractivo. O sea, yo no he visto atractivo en física y no lo veo. Yo tampoco. O sea, está bien que lo digamos los dos. De verdad hay gente que se le hace bola lo de disimular. Que a la persona que tiene delante no le mola. Yo que sé, habla con ella como si fuera una amiga y ya está, ¿sabes? Al final de la cita le dices que no y tampoco pasa nada. No te digo que tenga que parecer un 10, pero un mínimo tiene que haber. Y si no hay ese mínimo, pues ya tengo la decisión tomada. Entiendo que por un físico alguien pueda tener claro que no quiere nada con cierta persona. Porque no te atrae y ya está. Pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es no ser capaz de mantener una conversación con alguien que no te atrae físicamente. Eso yo lo veo muy infantil. Hola, hija. Estoy en plena cita. Ha sido un poco desastroso, la verdad. Porque no congeniamos mucho. ¿Es de guapo el feo? Bueno. Del montón. Del montón. Entonces, ¿qué vas a decir? Que no, ¿no? Eh, sí. Del montón, tío. Qué despectiva me parece esa expresión. Qué manera más fea de decir que alguien es normalito. Pero bueno, yo veo normal que la chavala se haya ido al baño. Imagino que la chavala necesitará evadirse un poco de esa situación. ¿Pasa algo? Es que como ya sabemos que no va a haber nada, es como que... O sea, es media atracción física. Y por eso yo prefiero ir menos. ¿Te apetece irte? Pues aquí no se le obliga a nadie a quedarse. ¿Te quieres ir? Sí, sí. Sí. Vale. Muchas gracias. Ala, y a tomar por culo. Y a la otra la dejan en el baño. Le va la pinza completamente al chaval y a la gemela. O sea, la gemela ha dicho, ¿te quieres ir? Venga, a tomar por culo. Surrealista. Cuando no me atrae una chica, pues no tengo ese empeño a seguir conociéndola. No me salen ni ideas de conversación. Entonces yo creo que lo mejor era cortar y irme. Si no vais a tener empeño en conocer a alguien que nos mola físicamente, no vayáis al programa, tío. Me parece de verdad una cosa horrible, tío. Esto no se le hace a nadie. Bueno, pues quedáis con mami hoy y ya está. El chaval es majete. ¿Pero no preferirías contárselo a ella? No, si ya lo hemos hablado. ¿Lo habéis hablado? ¿No te prefieres despedir de ella? ¿Le has dicho que te quieres ir? Ah, no, pero me ha dicho que se iba al baño. Supongo que estará haciendo... Que estará haciendo gestiones también, ¿no? Que estará haciendo gestiones también, macho. Gracias a la presión. Bueno, yo supongo que estará haciendo gestiones, ¿no? Lo está haciendo en un baño, ¿no? Si no es gestionar la factura de la luz, la factura de la jugada... Pero bueno, a lo mejor se quiere despedir de ti. A ella no le va a sentar mal. Nos acabamos de conocer y... Lo que tú decidas es lo que tú... No, bueno, yo prefiero irme. Te prefieres... Hombre, yo creo que igual algo mal sí que le va a sentar, ¿eh? Yo creo que no le importa. Porque no se me ha hablado 10 minutos. No somos personas que hayamos entablado antes una conversación. Entonces, yo creo que no le importará. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Y Sephira, estoy deseando ver la reacción de las chavalas. Uf, yo no sé cómo me lo tomaría, ¿eh? Salir del baño y no encontrarme con mi cita. Eso tiene que ser un palo. Vamos a verlo. Mira, qué pena tú. La chavala se sienta para hacer algo porque no sabe dónde irse. Sandra, sentimos decirte que Alex se ha ido porque no se sentía cómodo con la cita y ha decidido irse. No sentirse cómodo para hacer algo no significa que no se deba hacer algo. Uno tiene que saber seleccionar cuando uno no se está sintiendo cómodo y tiene derecho a evitar esa incomodidad y cuando no se está sintiendo cómodo y simplemente ha aceptado una responsabilidad con la que tienes que cargar. Un momentito, no pasa absolutamente nada y seguimos hacia adelante. No quería estar con ella simplemente porque no le gustaba físicamente. Es que eso, ¿eso qué excusa es? Es muy de niño pequeño. Nunca me han dejado tirada en una cita. O sea, la cita puede salir bien o puede salir mal, pero nunca me han dejado tirada en una cita. Es que creo que eso no se debe de hacer. Puede ser que igual tuviese un poco de miedo a confrontar a la chavala y haya dicho mira, voy a aprovechar y me voy de aquí ahora que no me ve, que no tiene que decirle que me voy y ahora tiene que enfrentarme a ella en una discusión, vete tú a saber, ¿sabes? Pero evidentemente no. Esto está feo y hombre, no se puede justificar de ninguna manera. Habíamos dicho que no habíamos congeniado ni nada, pero yo pensaba que por lo menos se quedaría claro. Lo he dicho siempre, quedarse en la cita es el mínimo respeto que se despacha. Yo me he sentido bastante, al principio helada, porque no me esperaba esto y luego bastante humillada. No esperaba que me abandonara de esta manera. Esperaba un poco más de madurez. Es normal que se sienta humillada, pero yo sinceramente, en lo personal, este tipo de gente que se va de las citas y tal, no me las tomaría muy en serio. Creo que son gente que desconoce de educación y no merece la pena rayarse por gente tan inconsciente. Es que al final tú estás mal, tú estás rayado, de mientras ellos se han ido tan tranquilamente y de verdad, pasan. Pues eso, que se hubiera despedido por lo menos y que estaba claro que no habíamos hecho match por respeto un poco, ¿no? Lógico. Me ha parecido una cerdada enorme y una putada que me haya abandonado de esta manera. Es que qué situación, ¿eh? A nadie nos gustaría que nos pasara esto y menos después de habernos esforzado por sacar conversación y por hacer que la cosa fluya. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Otro plantón de los muchos que hemos visto en First Dates y de los muchos que nos quedan por ver, seguro. Ya sabéis que me encanta leer vuestra opinión, así que dejádmela por ahí abajo. Y si te ha molado el vídeo, deja tu like y suscríbete para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!